¡Es increíble! Todo lo que puedes encontrar en Dulcería Mafalda. Mira, Tootsie Pop, Pulparindo, Ay, Bubulubo Mini, Ay, Bocadín, Pelón, Pelorico, Ay, Tamborines, Muecas, Peloneta Chamoy, Chipileta, Miguelito y Miguelote, Taruguito con Tajín, miren nada más. ¡Órale, Tarugo Dulce! ¡Paletones! ¡Bombones cubiertos de chocolate! ¡También tienen mazapanes! ¡Chiclosos de cajeta! ¡Miren, encontré monedas del Zodíaco! ¡Wow, paleta de tarrito! ¡Miren esto, gomitas Domi! Las barritas no pueden faltar. ¿Y los Winnies? ¿Por qué no? ¡Mucho cacahuate japonés! ¡También mini paleta, payaso! ¡Y chéquense esto, mil kiwi en paquete! ¡Ay, qué delicia! ¡Perrero Rocher! ¡Mira todo lo que tienes para tus fiestas! ¡Bombones super gigantes! ¡Muchas palomitas! ¡Ay, los kipibofitos no pueden faltar! ¡Miren, papotas! ¡Uy! ¡Paquete de donitas chechitos! ¡Mini takis fuego! ¡Ah, picante! ¡Miren, paquete de 10 cubo caseras! ¡Mini gelatina de sabores! ¡Ah, quiero toda! Y para tu fiesta, póster móvil de mini o del Capitán América. Para tus fiestas y reuniones, para tu negocio, para el colegio, para compartir con tus amigos y familia. Dulcería Mafalda, más de 2,500 productos con precios increíbles.